En el baú de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan Ahí estás tú, mi vida, ahí estás tú, mi vida Mamá me dijo, te cuida porque se pierde lo que a mí ya se les fui Cuántas razones de mí, cuántas razones de mí Debe quererte y tú te lejos Tenía la fe que vamos a llegar al día De aquí a la muerte, pero es como un calor Si la tristeza se me nota en el despegador Hoy más que nunca es cuando duelen los guseros Hoy más que nunca es cuando duelen los guseros Prendí una velita, mi santo, este que no aguante Madre de tanto, en la ruta llanto al barcelo Siendo que sale tu día que vuelve al barcelo Otros amigos dicen que nunca tanto, que morirán y tantas Que me trajo tanto, sigue gritando, cariño Y sigo chocando con la misma pelea Me juro que la culpa no viva ni de no me morirán Me importa, me quita con ti Hay cosas que nunca te harían, se reparecí Y donde volvía, lo más se me duele Hoy más que nunca es cuando duelen los guseros Si la tristeza se me nota en el despegador Hoy más que nunca es cuando duelen los guseros Hoy más que nunca es cuando duelen los guseros Hoy más que nunca es cuando duelen los guseros Hoy más que nunca es cuando duelen los guseros Hoy más que nunca es cuando duelen los guseros